Y nosotros continuamos en directo aquí en nuestro programa de hoy, vamos a hablar del Banco de Alimentos porque además llega con algunos cambios, pero eso sí, sin perder su esencia, la de siempre, la de ayudar a las personas que realmente lo necesitan y sobre todo la de poner un plato sobre la mesa que es algo que a nadie le debería faltar. Doy la bienvenida ya a nuestros siguientes invitados y los presento, Rafael Revuelto, presidente del Banco de Alimentos y Francisco García, vicepresidente. Gracias por acompañarnos ambos. Gracias, que te haga vosotros. Bueno, pues Rafael, podemos decir que cara nueva en el mandato, ¿no? En la presidencia. Bueno, pues sí, desde el jueves podemos decir que sí, que cara nueva en el mandato. ¿Qué tenemos por delante con este cambio? Pues la verdad es que tenemos unos retos bastante importantes debido a toda la buena labor que se ha hecho con anterioridad y bueno, pues a partir de la nueva ley que va a salir, que es de las mermas, pues nos va a suponer un gran trabajo y una gran labor para poder ayudar a los más necesitados. Entiendo que todo esto va a seguir en las directrices que desde hace muchísimos años lleva el Banco de Alimentos a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local aquí en Córdoba. Por supuesto, por supuesto. ¿Eso no va a cambiar? No, porque la trayectoria que trae el Banco de Alimentos desde hace 17 o 18 años, pues la verdad es que va cada vez a más y afortunadamente cada vez estamos siendo más conocidos. Es cierto que además la ayuda se ha incrementado en los últimos años, porque claro, con el tema de la pandemia, pues el Banco de Alimentos ha sido una necesidad aún más grande para algunas familias, sí. Y ahí habéis estado vosotros y ahí vais a continuar en esa línea. Eso ha marcado un antes y un después de la pandemia, claro. Ya hemos hablado de este tema alguna vez aquí con vosotros. Y en el año 2020, cuando empezó la pandemia, aquello fue una avalancha de necesidades, con las limitaciones que nos imponía el estar recluidos, las imposiciones que se ponían por parte de la Administración, con el mismo movimiento de las personas y de los vehículos, supuso un antes y un después. Afortunadamente, aquello se saldó con buena nota. No hubo personas que se quedaran en la estacada, sino que la gente pudo ir recibiendo poco a poco lo que necesitaba. La bondad del pueblo cordobés y el altruismo del pueblo cordobés, del empresariado cordobés, de la cadena de alimentación, fue algo fuera de lo normal. La gente se volcó con el Banco de Alimentos. Entonces, una de las cosas que a mí más me impactó fue que yo, por ejemplo, me quedé recluido en mi casa, porque soy de alto riesgo, y desde mi casa hacía la labor. Y la verdad es que te sorprendía gente que tú no conocías de nada, empresas que no conocías de nada, que las llamaban y te contestaban afirmativamente. Y que venga pasado mañana una furgoneta y que se lleve no sé cuánto y no sé qué. Y fue sorprendente. O cuando, claro, los movimientos de las mercancías no eran fáciles. Claro. Y entonces, una de las movidas que hubo fue que se pedía que la gente donara dinero y para que el banco comprara los alimentos que se necesitaban. Lógicamente, eso supuso un alivio impresionante. Porque la gente se volcó, el pueblo cordobés, la provincia de Córdoba, se volcó, se volcó como para poder hacer frente perfectamente a todo lo que nos estaba viniendo encima. Claro, nosotros ya comprábamos camiones y camiones, y tal como llegaban los camiones, se vaciaban las naves. Fue algo sorprendente, fue algo sorprendente. También ayudó muchísimo la administración, las administraciones públicas. Todas las administraciones ayudaron mucho y estuvieron ahí dando el callo. Y eso es algo inestimable, porque la gente lo necesitaba y el banco de alimentos tenía que responder a esa demanda. Este propósito, yo quería hacer una pequeña aclaración con el tema del dinero. En el banco de alimentos una de las cosas que más se respeta es la voluntad del donante. La voluntad del donante es que si tú has dado dinero para arreglar el tejado, se arregla el tejado. Pero si tú has dado dinero para que se compren alimentos, son alimentos los que se compran y se distribuyen. Se distribuyen a las partidas que están estipuladas y para lo que el donante quiere. Efectivamente. Y además se intenta repartir de forma equitativa a todos los beneficiarios. Que nosotros a las personas no les damos alimentos, sino a las entidades. Y a cada entidad van los alimentos que le corresponden según el número de beneficiarios que tienen. Claro, eso me gustaría también hablarlo con vosotros para que la gente entienda cómo se trabaja desde el banco de alimentos y cómo se reparte esa ayuda. Pues esa ayuda, tanto económica como de alimentos, que llegan a través de Europa. Entonces, lo que hace es que el banco la recepciona. Y como ha dicho Paco, hay una serie de asociaciones a las que se les va distribuyendo según el número y según cuánto, pues se les va distribuyendo los alimentos rápidamente. Lo que hacemos es que se recepciona y el dinero que los donantes ofrecen, pues de la misma manera, según este estipulado para lo que es, pues se les va comprando los alimentos a la medida que se necesita y se les va distribuyendo. Hay unos índices que se aplican y según el número de beneficiarios, pues así es como se hace en una casa cualquiera. Claro que sí, pero con más esfuerzo, con más esfuerzo. Y eso que llevar una casa adelante cuesta, pero yo creo que aquí hay un poquito de más esfuerzo. Bueno, pero nuestras madres eran sabias en eso. Y tanto, y tanto. Y sin sabias, ni idea, ni escribís, se la montaban bien montada. Es verdad que ese esfuerzo está ahí, que está patente. Y que aquí también tenemos que hablar de voluntarios, que no nos podemos olvidar de ellos, porque es algo fundamental, Rafael. Este trabajo que vosotros realizáis sin los voluntarios y sin las personas que le dan vida al final al banco de alimentos, no podríamos estar hablando de esto. No, es el pilar básico, es la tropa nuestra, digamos, del banco. Es la cara visible a la hora de dar el callo, como decimos, ¿no? Sí. La base de voluntarios nuestra, además que los tenemos que mimar y cuidar con mucho cariño, porque son los que al final están ahí trabajando para poder ofrecer esa solidaridad con los más necesitados. Claro. Entonces existe una base de voluntarios, que lógicamente cuando necesitamos cualquier cosa se les llama, y prestos están a realizar la labor que se les encargue. Sí. Entonces, la verdad es que es un pilar básico para nosotros. Algo fundamental, por supuesto. Hay muchísimo por hacer. Además, el Banco de Alimentos trabaja en Córdoba, pero también trabaja en la provincia. Es que no nos podemos olvidar de que abarcáis todo lo que podéis. Sí, sí, sí. Todo lo que podéis decir. Los 54 bancos de alimentos que hay en España tienen estructura provincial. Entonces, nosotros actuamos en la provincia. Sí. Es decir, que los alimentos de Europa que llegan, o los alimentos frescos de frutas y verduras y hortalizas, que nos llegan, que los auspiciados por la Junta de Andalucía, y que cada semana repartimos dos, tres o cuatro trailers de frutas y de verduras, no podríamos hacerlo sin tener los voluntarios que tenemos alrededor, es que es imposible. Claro. Lo mismo que los alimentos europeos. Los alimentos europeos, el FEA que se llama, son alimentos que manda Europa, los paga Europa, y se reparten entre los beneficiarios de toda la provincia, lo mismo que los demás. Aquí lo mismo da un beneficiario del pueblo más pequeño de Córdoba, que un beneficiario de Córdoba capital, o de Lucena, o de Pozo Blanco, o de Puente Genil. Entonces, nos da igual, atendemos a toda la provincia. Eso sí es una cosa que a mí me gusta resaltar, porque yo la verdad es que vengo más de la base de la recepción de alimentos en la entidad y demás. Entonces, yo me he encontrado muchas veces con la pregunta, bueno, ¿y esto a dónde va? Sí. Esto yo doy para que lo mandéis ya, y no, sino quiero dejar muy claro aquí que los alimentos que se recepcionan van a la provincia de Córdoba, y se quedan tanto en Córdoba capital como en los pueblos de la provincia. No salen más. Que no haya dudas. Y ahora, que desde la pandemia, en casi todas las ocasiones lo que estamos haciendo son recogidas virtuales, que no son alimentos físicos, sino que en caja te invitan a que tú dones algo, dos euros, un euro, cinco euros, lo que tú quieras. Lo que cada uno pueda aportar. Entonces, ese dinero, escrupulosamente, está recogido en la base de datos de la cadena que sea, y el banco de alimentos se beneficia comprándole esa cantidad que la gente ha donado a esa cadena alimenticia por el importe que la gente ha donado. Ha donado. ¿Qué ocurre? Hombre, no es que lleva un kilo de arroz, lleva un kilo de garbanzos, pero que el resultado es el mismo. Y la gente debe entender que ese es el procedimiento, quizás incluso más económico. ¿Por qué? Porque nos ahorra muchos traslados, nos ahorra una tarea improbable, que es la clasificación de los alimentos. Que además, eso durante la pandemia no hubiéramos podido hacerlo porque no venían voluntarios. Muchos de los voluntarios son personas ya de cierta edad, que tenían riesgo, y entonces no hay que clasificar, y nos vienen los alimentos con una caducidad adecuada. De otra manera, algunas veces había un porcentaje importante que no podíamos, porque lo habían donado y estaban, si no, colocados. Pero que ahora no tenemos desperdicio ninguno. Claro, que ahora hay una serie de facilidades que además han llegado, podemos decir que casi de manera obligatoria, porque si no hubiese sido por la pandemia, yo creo que no hubiésemos pensado en dar esos cambios, que se han tenido que dar por eso, por obligación. Pero que es lo que ha dicho Paco, es cierto que hay que dejar muy claro que cuando se hace una donación en una entidad, al pasar por una caja, que tengan muy claro todos los donantes, que ese dinero va al banco expresamente y que no llega el dinero en sí, sino que llega para comprar esos alimentos. Llegan los alimentos, llegan los alimentos. Lo que pasa es que llegan los alimentos que realmente el banco necesita ofrecer. Eso también es que es muy importante, porque claro, vosotros seleccionáis lo que realmente se necesita, y eso es fundamental también que lo entendamos nosotros a la hora de colaborar, porque muchas veces decimos, bueno, no sé, alimentos infantiles, por ejemplo, es que a lo mejor ya tenéis alimentos infantiles, pero hace falta cualquier otro tipo de alimento. Nos ha pasado muchas veces en la recogida que hemos ido seleccionando, pero lo más fácil, por comodidad para el cliente, lógicamente, se para, ¿qué he pasado por el arroz, por el compa, qué tal arroz? Claro, claro. Entonces, hemos tenido muchísimas excedencias de ciertos alimentos, muchísimos excedentes de ciertos alimentos, y sin embargo hemos tenido muchísimas faltas de otros. De otros. Con esto ya no ocurre. Aquí se produce un equilibrio importante, porque en el nombre de alimentos procuramos los alimentos básicos, repartir los alimentos básicos, y no compramos nunca alimentos que no sean básicos. Claro, estamos hablando de productos perecederos, no estamos hablando de carne, ni de pescado, ni de fruta, ni de verdura, porque eso no se mantiene, ¿no? Pero que eso es lo que procuramos, los alimentos básicos están garantizados. Están garantizados, eso es fundamental también que lo sepamos. Por delante, hay mucho trabajo también que hacer. Ahora mismo, ¿cuál es la línea que desde esta nueva presidencia que has elegido tú, Rafael, vais a seguir? Pues la verdad es que sí, tenemos ahí un reto muy importante, que es lo que comentaba antes de las mermas, que es la ley nueva que entra, ahora a principios de año, a principios de año, ¿no, Paco? Corrígeme si me equivoco. No, en el 23, efectivamente. Entonces, que ya no se puede, las cadenas, tanto las cadenas como la hostelería, no se puede tirar ni destruir alimentos, está penado, incluso está sancionado. Entonces, el banco va a ir a recibir también una serie, va a gestionar todos esos excedentes de forma que lleguen al banco. Y la verdad es que se va a proporcionar un trabajo también impro al banco, donde vamos a necesitar también a esa base de voluntarios que nos echen una mano y nos ayuden para todo lo que hay que realizar ahí. Ya venimos trabajando en esto. Sí. Ya estamos recogiendo... No me gusta la palabra mermas, pero es lo que tenés. Sí, claro, claro, ¿no? Hay que llamar las cosas por su nombre, claro. Son productos que están en buen momento de consumo, pero que el supermercado, por ejemplo, no puede sacarle a la venta porque no le quedan nada más que seis días. Sí. O siete días. Claro. Entonces, claro, esos productos automáticamente hay que destruirlos. Entonces, nosotros estamos ya recogiendo... Sí. De... El Corte Inglés, estamos recogiendo de Carrefour, estamos recogiendo de Aldi. Sí. Estamos recogiendo... Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando tienen productos... Sí. Bueno, todos los días. Sí. Los productos que ya no pueden sacar a la venta... A la venta al público. A la venta al público, lo está recogiendo el banco de alimentos. Ajá. Y, hombre, la verdad es que... Si yo dijera que lo que llevamos de año... Sí. Se están recogiendo, pues, en fin, una cantidad importante de alimentos. Sí. Y eso ahora mismo no lo está... Bueno, lo reparte el banco, pero de una forma un poco especial. Sí. Y es que lo están recogiendo directamente para que no haya manipulación las propias entidades de consumo. Los comedores escolares, los comedores sociales... Sociales y demás. Todos estos están recogiendo esos productos porque los consumen en el momento. En el momento, claro. Es importante también. Pero, claro, ahora nos entra un apartado... Sí. Esto se va a ampliar, porque hasta ahora, dentro de unos días, ya van a entrar también 17 mercadoras. Sí. Eso va a suponer también una revolución para el banco de alimentos. Por supuesto, una ayuda importantísima. Entonces, claro, estamos hablando que ya estamos en otros parámetros distintos a lo que hasta ahora ha sido. Pues, Francisco, de todo esto, vamos a hablar en otra ocasión porque mis compañeros me piden ya que nos tenemos que marchar ya. Es que el tiempo pasa volando, ¿verdad? Cuando uno está a gusto, como nosotros con vosotros. Cuando queráis. Rafael y Francisco, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros esta tarde. Y lo dicho, sé que se quedan muchas cosas en el tintero. Tenemos una junta directiva con mucha ilusión, con muchas ganas. Eso es lo importante. Y un presidente fantástico. A tirar todo lo que haga falta. Pues, lo dicho yo, en un par de semanitas os llamo de nuevo, ¿de acuerdo? Para que vengáis y que sigamos hablando de esa labor tan fantástica que realizáis. Gracias. Gracias a todos.